Con razón anden y es privado, dan a conocer la nueva pareja de Nabila Tapia. Bueno, ya se acabó el misterio con Nabila Tapia, al parecer. Tenemos aquí que es un futbolista guineano de origen español llamado Yates Moriba, de apenas 20 años. En 2019, el deportista recibió una comisión de 2.5 millones de euros con solo 16 años, por lo que su padre tenía en sus manos esos ahorros hasta cumplir la mayoría de edad. En 2021, el Barcelona vendió a Moriba al Lightspeed de la Liga Alemana por 16 millones de euros y actualmente gana 1.5 millones de euros anualmente. Así que, al parecer, Nabila Tapia pues está saliendo con este futbolista español que no gana un sueldito nada, nada mal, ¿eh? Pero ya estoy mala. Con ese chat, pero un muchachito. Un muchachito. Y lo de ella puede ser. 20 años. 20 años tiene. 20 años. Coro, no, la novela. No, pero un futbolista. Mi amor, hay que yo lo veo más lindo. Hay que yo lo veo más chulito. En el privado viaja. Ya tú sabes. Los futbolistas son lo que tienen a la mujer acostumbrada. No, exacto. Lo que es el deporte y más si tú eres un buen deportista, pues se justifica el buen salario que te puedan ofrecer. Y yo leí hace tiempo, o sea, cuando esta noticia hoy, pues que él tiene una cláusula en donde si un equipo lo quiere comprar, tendría que pagar como 100 millones de euros. O sea, estamos hablando de una cantidad que aquí tú lo multiplicas en pesos y no da el espacio en la calculadora. Bueno, está huila entonces, Navi, le llegó su momento. Este es su momento de gloria. Ni Karen Lampo le va a llevar a ese, porque ese es más feo que él. Tiene cuarto. Déjame ver, porque yo no veo de... Es más rico este. Vamos a buscarlo a este jovencito, porque es un jovencito. Mira qué bicho, Mangola loca. Oye, qué bicho futbolita del Real Madrid. Mira. El Chimbú ese de quién? De Navi. Pero profesional, profesional. Profesional, profesional. Juega. Tú no, oye, es el ninja privado. Es de los de Colomé, sí. Ya tú sabes. Mira lo, mira lo, mira lo, mira lo. Está ahí con, gozando con su pati. Es más feo que es. Qué pavo. Un palo acechado. Dio la muchacha. Ya lo coronó, ya se le fue arriba a Karen Lampo. A quién. Mami es un niño, sabe que vive en nuestra mente. Ahora, no, pero el tipo juega de, de qué que juega Villalón a él. El fútbol. El fútbol. Está bien el fútbol, pero profesional. Sí, profesional. Está la primera división de Alemania y ha pasado por el Barcelona. Tú sabes que no es cualquier equipo. No, el tipo está en la vaina. Donde está Rolando Ronaldo, donde está Cristiano Ronaldo. Oye, recibió una comisión de 2,5 millones de euros con solo 16 años. Yo estoy sabiendo. Mi hija, atención a Vila. ¿No? Si no lo lograste ahora. Nabila, préstame tu amigo para jugar. Y las amigas de Nabila que hagan una cadena. Y tú sabes, los cumpleaños. Que le préstame un amigo para jugar. No, amarró bien. La niña los regalitos le van a llevar caro. Tú sabes, el hombre de aquí. Amarró bien. Amarró bien. Apretó. Amarró bien. La jugada. Pero muy. Pero demasiado mueve. Cha, el que ve si el tipo se está embullando también. Puede ser que se esté embullando. No, no. Lo que sea. Hay un beneficio. Están haciendo graciositos. Eso no, yo lo que dijo, Mirana. Que si un equipo quiere comprar son 100 millones de euros que tienes que pagar. De 50 a 100 millones. Es una cabra. El tipo de un Lebrón en su área. No, no. No, no. Es un Lebrón. Es una promesa. 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 Tiene un buen futuro. Es una promesa. Mira qué lindo. Están haciendo los corazoncitos. Y ya tienen las fotos a su monito Kike. No. Monito Kike. Este va a ser el próximo Pelé. Porque es también el moreno. También el juegue Pelé. Te gustaría un futbolista, una persona así, ¿verdad? No le va a gustar. Uno creo que Camila sea una persona materialista. No. Pero un futbolista así moreno. ¿Tú sabes que uno de sus amigos? Moreno así. No, pero acuérdate que... No, moreno así de tan... O sea, la T está en oscura. No, no me gusta. No, Camila no de ese lado. Pero acuérdate que también juega bajo el sol en todos lados. Por eso no es moreno así. Pero así la T... Eso le llaman... No, gracias. Por el barrio de mi casa, por el barrio de mi casa, se llama Moreno con Amorol. Por el barrio de mi casa, Moreno con Amorol le llamo. Sí. Pero está por muy bien, Navila está ahí. No, felicidades. Sigue así, Navila. De bendiciones. Por ahora... Encontré un trabajo. Por ahora, desde mi punto de vista, estoy más chisme que otra cosa. Espero a ver si Navila... Pero no hay fotos juntos de ellos. No, no hay fotos. En el jet privado. En el jet privado con la manita. Pero no me haga hablar cosas que no son villalobras. En el jet privado también. Que me haga eso. Pero yo estoy pensando que ya están besando y de todo. En el jet privado. Los jet privados se alquilan. Espero que se vean las fotos. Yo me puedo montar uno que se haya montado Messi. Porque son aquí la última de centavos. Pero que ella sale con un tipo que la está agarrando con la mano morena. ¿Entiendes? Y ya no es un besito de parda. Ya la gente ha dicho que el tipo... No, no. A mí yo tengo que ver los... Dicen los míos. Tengo que ver con los ojos. Tú sabes que el CSI, FBI de las redes sociales no pierde tiempo. Entonces vamos a ver que Navila pues diga algo para confirmar o desmentir. El mismo y el privado. Entonces sale eso. Tú sabes que la gente investiga todo. Si quieren leer la mano algún objeto que tengan y de una vez saben quién está. Yo no puedo secundar lo que... Pero puede ser musicólogo. Sí, pero no, no. Un psicólogo rubio alante de ese. Es prieto. Pero mírale la suña. La carne magra. Mírale la suña. La carne magra. Es africano. Tienen los dedos amarillos casi porque esa gente así... La carne magra puede ser. No me digas tú a mí. Porque si Pablo Piri... Se lo está comiendo solita. Claro. O el croc puede ser. No, no, me hablé con... No me hablé de eso. Los dueños del circo deben saber. Mira. ¿Cómo que dice Cardi B? Yo quiero saber. Yo quiero saber, pero no sé. Hasta yo quiero saber. Cuánto canción le ha cantado en Ereira, dijo ella. Hay una gran llamada y que dice que Karol G. ¿Y que Karol G? No, pero si están juntos es muy bonito porque ella es una dama. Claro. Y él es un taballero.